Buenos días, aquí estamos aquí en Cuenca, en el puente de San Pablo y puede ser dentro de unos meses del 12 al 14 de septiembre os alojáis ahí, en el parador de Cuenca Bueno, muchas sorpresas os esperan aquí en Cuenca en septiembre Bueno, más nos digo, luego más Muchas gracias y nos vemos en Cuenca ¡Cuenca enamora!